Mis queridos KULTURICUATES, vamos a platicar el día de hoy sobre qué es la GAT. Así como lo escuchan, una cosa es el CAT, que es el costo anual total que está vinculado a tarjetas de crédito, préstamos y que básicamente ese nos cuenta de a cómo va a ser el ramalazo cuando pidamos dinero, cuánto nos cuestan esos créditos. Por el otro lado, en el mundo de las inversiones está esto que les mencionaba que es la GAT, la ganancia anual total, que es bien importante que la conozcamos para que estemos bien conscientes de cuánto es lo que verdaderamente vamos a generar en esa inversión, si realmente es bueno ese monto que voy a recibir por mis ahorros ahí guardados durante un tiempo, si hay alguna otra alternativa mejor y pues les cuento a detalle qué es. Esta ganancia anual total básicamente está vinculada a cuánto voy a recibir al final de el plazo que haya elegido en inversiones con tasa fija y esto es clave y ahorita se los mencionaré más adelante con un poco más de detalle, pero son aquellas inversiones en donde yo de antemano ya sé cuánto voy a ganar y en qué plazo. Generalmente los pagarés bancarios son este tipo de instrumentos en donde puedo encontrar ahí el detalle de esta ganancia anual total y la GAT se divide en ganancia anual total nominal y real. La nominal básicamente es la tasa que está publicada, la que te ofrecen, la que aparece ahí en el letrero, en el parabús, en internet, en los anuncios, menos la comisión que cobre la institución financiera que te lo esté ofreciendo, puede ser el banco, puede ser una sofipo, puede ser una fintech. Si por ejemplo te ofrece lo que está ahí publicado es un 7% de rendimiento anual, pero resulta que te cobran una comisión del 3%, significa entonces que esta ganancia anual total nominal es del 4%. Si invertiste 100 pesos en un año entonces tendrías 104 pesos. ¿Por qué? Y otra vez regresamos al punto. Porque una cosa es lo que esté publicado y luego ya vamos viendo ahí el desglose de comisiones, impuestos, etc. En este caso, pues ya analizamos de esta manera y dices, ok, pues no realmente no es el 7%, una vez descontándole ahí polvo y paja, pues realmente es el 4%. Esa es la ganancia anual total nominal. Ahora, la clave para saber si me meto en una inversión o no, pues es que siempre tengo yo que tratar de que la ganancia que reciba mínimo y así bien amolada la cosa sea equivalente al crecimiento de la inflación. Recuerda que el objetivo de invertir es que nuestro dinero conserve su valor y adicionalmente genere ganancias. Entonces, pues si la inflación, es decir, el incremento de los precios en productos y servicios es mayor a la ganancia que recibe mi dinero, pues entonces no me va a alcanzar dentro de un año o dos para comprar las mismas cosas que compro el día de hoy porque todo subió más rápido que la velocidad a la que subió mi ahorro. Por eso es importantísimo, ese es el objetivo de invertir, que hagamos crecer nuestro dinero por encima del crecimiento de la inflación. Yo tengo que ganarle más a mi lana de lo que están subiendo los precios de productos y servicios allá afuera. Ahora, vámonos con la GAT real. Ya sacamos la nominal que era del 4% en este ejemplo que nos inventamos para este video. Y luego, a partir de ahí, yo necesito descontarle la inflación a ese 4%. Vamos a suponer que estamos hablando de una inflación del 4.5% anual. Sobre ese rendimiento del 4% que yo recibiré, entonces le descontamos el 4.5% de nuestra inflación del ejemplo. Y resulta que la ganancia anual total real que estoy recibiendo es del menos 0.5%. ¿Y esto qué significa? Dices, pues no manches, pues ya un número negativo no me gusta, no es conveniente y estás en lo cierto. Pero ojo, no significa que vayas a perder tu dinero. Pero es decir, los 100 pesos de los que hablábamos ahorita en el ejemplo, siguen siendo 100 pesos. No es como que... ¡Ay, no manches, pues ya me regresaron 90! No, van a seguir siendo 100 pesos. Vas a obtener una ganancia sobre ese dinero. Pero esa ganancia va a ser insuficiente para cubrir el incremento de los precios en productos y servicios, que es la inflación. Es decir, nos quedamos cortos con esa ganancia. Pero ojo, siempre, o sea, incluso en un escenario así, va a ser mejor tener el dinero en un pagaré bancario que tenerlo en la casa guardado en donde no está generando ni un solo centavo. ¿Por qué? Porque guardado el dinero en mi casa, durante un año perdería el 4.5% de su valor. Si lo pongo en un instrumento con una ganancia muy pequeñita, como la que estamos mencionando en este ejemplo, pues está perdiendo el 0.5% de su valor. O sea, pues ahora sí que de lo perdido, lo que aparezca, preferible tener eso a perderle el 4.5%. Por supuesto que hay que buscar ganarle a la inflación. Hay que buscar obtener ganancias que estén arriba de ese 4.5%, del 5, 6, 7, 8%. Pero hay que entender también que está esto vinculado al nivel de riesgo de las inversiones. Por un lado, está vinculado también a nuestros proyectos y al plazo de nuestras metas. Si yo tengo una meta que quiero realizar de aquí a un año, necesito buscar instrumentos de tasa fija, como es el caso en donde se aplica la GAT, para que pueda yo tener seguridad sobre esa lana. Es decir, la ganancia que voy a obtener es segura porque es un plazo cortito. Si me meto a inversiones variables en plazos cortos, me arriesgo a perder mi dinero cuando más lo voy a necesitar. Es importante recordar que esta ganancia anual total se calcula o se estima sobre inversiones de tasa fija. Es decir, aquellas en donde desde el inicio yo sé cuánto voy a recibir y en qué plazo. Pueden ser algunas Ofipos, pueden ser algunas Fintechs, les decíamos los pagares bancarios. CETES tiene tasa fija también. Y por el otro lado, los que son de tasa variable pueden ser, por citar un ejemplo, las acciones en la bolsa. Es decir, no sé con precisión cuánto van a subir en un año las acciones que yo compre. Van a ser variables, por lo tanto, ahí no puedes calcular con precisión cuál va a ser tu ganancia anual total. Hay estimaciones con base en los comportamientos del pasado. Los históricos dicen, ok, en promedio en los últimos 10 años se ha crecido tanto. Por lo tanto, se proyecta que el siguiente año crecerá entre estos parámetros, pero no son tasas fijas, son variables. Les recordamos, la GAT, entonces se calcula sobre inversiones de tasa fija. Es importante que tengamos esto también en cuenta para que no andemos por la vida siempre buscando la GAT en todas las inversiones que hay en la vida, porque no siempre las vamos a encontrar. Recuerden, para metas de corto plazo hay que buscar inversiones de riesgo bajo, por favor, lo que significa una ganancia pequeña, pero es mejor, aunque sea ahorita ganar poco en un poquito tiempo, a perderle completamente al crecimiento de la inflación. En estos momentos, este año 2021, que estamos haciendo esta cápsula, CETES directo, pues te deja tablas respecto a la ganancia que obtienes, pero conservas el poder adquisitivo, el valor de tu dinero. Hay otras opciones, como son, ya lo decíamos, las OFIPOs, algunas Fintech que andan en este momento, pues dando rendimientos entre el 6 y el 10% anual. Otra vez, revisen si sobre estas tasas que están publicadas, que son las tasas para llamar tu atención, hay además cobro de alguna comisión, si se descuenta, también ya cuánto me queda descontando la inflación. Analícenlo y compárenlo. Y finalmente, pues consideren que si quieren mayores rendimientos, pues va a ser a través de instrumentos de mayor riesgo, con tasas variables, y para esto, pues lo mejor es que lo hagamos para metas de mediano a largo plazo, y que, pues, estemos también seguros de saber cómo funcionan muy bien esas inversiones. Así que, eso es la GAT, ganancia anual total. Recuerden también que, pues las tasas en las inversiones generalmente van a expresarse en términos anuales. Cuando te dicen, oye, es que te da un rendimiento del 4%, no vayas a decir, ay, no manches, es el 4% mensual. Generalmente, la mayoría de las ocasiones se expresan estas tasas en términos anuales. El 4%, el 5%, el 8%, el 10%, el 12% siempre son en términos anuales. También sucede así con las tasas publicadas en los créditos, en préstamos. Y, salvo que explícitamente diga ahí mensual, bueno, pues ya será otra historia, pero también tomen esto en consideración. Yo soy Daniel Urias, de Cultura Financiera. Por favor, si consideras que este video le puede ser útil a alguien, ayúdanos compartiéndolo. No olvides que si te suscribes vas a enterarte antes que nadie los miércoles y los domingos cuando acabamos de subir videos. Por favor, únanse a esta maravillosa comunidad de YouTube en donde ya somos más de 30 mil suscriptores. Mil gracias a todos. Nos vemos próximamente y recuerden que ahorrar, invertir y conocer los términos y condiciones de los productos financieros en los que queremos meter nuestro dinero es bonito y está bien. Hasta la próxima. ¡Gracias!